¿Va a pasar? Sí. Atrás está la cola. ¿Vas a pasar? Atrás está la cola. ¿Va a pasar? Atrás está la cola. ¿Va a pasar? Disculpe. Atrás está la cola, mire. Atrás está la cola, mire. Atrás está la cola. ¿Va a pasar? Atrás está la cola, mire. Está allá atrás. Va a pasar atrás. ¿Va a pasar? Sí, atrás está la cola. ¿Está allá? Sí, atrás. Gracias, gracias, gracias. ¿Va a pasar? Sí, atrás está la cola. Está formada así. ¿Qué? ¿Qué haces aquí? Me dijiste atrás está la cola. Sí, atrás está la cola. Aquí el hombre arriba la cabeza. ¡Agarrenlo, morro! ¡Agarrenlo!